Cecilia Galeano se va a TV Azteca con un tercio de pago La época de las vacas gordas quedaron atrás para Cecilia Galeano, pues de ser una de los talentos exclusivos de Televisa, ahora se debate entre aceptar los ofrecimientos que le ha hecho TV Azteca o esperar a que algún productor de la televisora de San Ángel se apiade de ella y la llame pronto para que regrese a la pantalla chica. Y es que Galeano tuvo una meteórica carrera desde su llegada a Televisa en 2004, donde fue escalando a ritmos acelerados hasta convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana, gracias a su participación como conductora principal en el programa Sabadazo. Las malas noticias le llegaron a Cecilia iniciando el presente año, cuando luego de siete años de estar al aire, Televisa decidió cancelar el programa Sabadazo para después, en el mes de mayo siguiente, perder su contrato de exclusividad, el cual rondaba los 700 mil pesos mensuales. Tras ese duro golpe a su ego personal y a sus finanzas, Galeano se refugió en el teatro en espera de que la empresa de San Ángel la llamara para participar en un nuevo proyecto, el cual se mencionaba sería la neta del planeta al lado de Israel Haitovich, pero debido a los cambios de último momento que ha sufrido la televisora, tal producción nunca logró salir al aire. A casi ocho meses de no aparecer en televisión, Galeano ha comenzado a desesperarse por no aparecer en la pantalla chica y buscando nuevas oportunidades, se sabe que Cecilia ya grabó un piloto para TV Azteca para el programa de revista El Club de Eva, el cual produce Magda Rodríguez y mismo que estaría al aire en agosto próximo. Si bien la oferta resultó atractiva para una conductora casi en el desempleo, lo cierto es que su participación en el programa de TV Azteca no resultó lo que esperaba en el fondo, pues ella tendrá que compartir el foro con cuatro famosas más, lo que implicaría que ella no será la estrella de la emisión, como también su pago sería tres veces menor a lo que ganaba cuando era una de las consentidas de Televisa. Aunque ya tiene un pía dentro de TV Azteca, Galeano no ha terminado de dar el sí definitivo, pues ella se encuentra esperanzada a que Televisa la llame de último momento para que le dé la luz verde a uno de sus proyectos que ha estado creando en los últimos meses y que trataría de una serie cómica que ha estado escribiendo y que contaría la historia de tres mujeres que pasan por situaciones divertidas. Sin que Televisa muestre hasta ahora trazas de interés por Galeano, la Argentina no tendrá de otra que aceptar el ofrecimiento hecho por Magda Rodríguez, aunque la paga no sea lo que ella estaba acostumbrada, como también tendrá que seguir en el mundo del teatro para completar sus ingresos, con el fin de continuar con el mismo nivel de vida que ha llevado durante los últimos años de su vida. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo Chaca León.